Hola, hola. Se ha preguntado usted que la pregunta que nunca se agota es ¿por qué? Es que en la vida hay muchas cosas que suceden que no entendemos, pues parecen injustas, desleales y hasta trágicas. Y no es tiempo para confundirnos ni traumarnos al querer razonar sobre cosas que exceden nuestra capacidad mental para comprenderlas. Ya que son tiempos para confiar en Dios, pues la fe es para aquellas cosas que no entendemos. Y debemos saber que una vida de fe implica algunas preguntas sin respuestas. La vida solo la entendemos mirando hacia atrás, pero ¿sabes qué? Vivimos mirando hacia adelante. Pasamos situaciones desconcertantes y bien en el momento no entendemos por qué.